Hola, yo soy Alicia Bello, jefa coordinadora de psicólogos de ALUBA, una institución que se dedica a la prevención y cura de la patología alimentaria. En esta institución tratamos patologías como la anorexia y la bulimia y tenemos pacientes desde niños a partir de los 3 años con trastornos en la alimentación infantil hasta adultos mayores de 40. ALUBA es escuela y muchas universidades y vienen aquí a perfeccionarse o a saber especializarse en patología alimentaria. 26 años de servicio y 20.000 pacientes tratados en nuestra historia. Yo soy Hernán Madero, gerente general de ALUBA. Estoy en la institución con el principal objetivo de poder llevar a toda la población de Argentina de ser posible lo que es el tratamiento, la prevención y la curación de esta patología. Los profesionales que tenemos son de primera línea, todos tienen su curso de posgrado en patología alimentaria, son expertos en la materia y todos ellos están colaborando porque prácticamente trabajan a Don Horen y todo lo que hacemos es llevar al bienestar de esta patología que está tan poco difundido, que se conoce tan poco de ella, tenemos que tratar de llegar a toda la gente que la necesita. Gracias a esfuerzos de empresas como Paseo Alcorta, que nos ha ayudado y nos ha comprendido tan bien la necesidad que tenemos de crecer, es que podemos seguir adelante. Y gracias a ese apoyo, que no solo seguimos adelante, sino que nuestros profesionales pueden seguir capacitándose, pueden seguir adelante con sus trabajos, sus estudios, su investigación y todo lo que hacemos para llevar adelante la curación de esta terrible patología. Yo soy José Álvarez, vine hace muchos años a Luga como un padre con problemas, hoy gracias a Dios se me terminaron los problemas y quiero tratar de que conozcan lo que hace Luga por la familia, por los pacientes que padecen esto y sobre todo a Paseo Alcorta, que nos ayuden a difundir esta necesidad de las familias. Y bueno, invitar a todos que se sumen a esta lucha contra la patología alimentaria. Una de las cosas que más me alegra es en poder creer y contar con Paseo Alcorta, que nos va a ayudar a la institución a que se mantenga, a que puedan estar dignamente los profesionales, a mejorar este servicio para todos los chicos y chicas que lo necesitan. Bueno, yo los invito a que haya muchas instituciones que hagan lo que hace Paseo Alcorta, a acordarse de nosotros. Gracias. 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 Gracias.